Ay, mirá, mirá. Freire. Claudio, mirá. Bien, Sandía, bien Sandía. Maurito Palacio. Pasta Flacas. Yo lo voy a buscar. Renato, mirá el profe. Renato, bien. No, el profe. Renato, bien. Por favor. El profe está jugando al elástico. Joselito. Ahí está Manuza. Mirá el profe. ¿Este quién es? El profe. Mirá cómo lo hace, te digo, por favor. No. Adominales. Mirá, 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 mirá eso. Adominales. Mirá, Leto, te pido, por favor. Marcelo, con las piernas. Marcelo, Benedetto, ¿siguen el equipo? Este equipo, Marcelo, Benedetto. Tiene mal gastar las zapatillas. Los abdominales del profe están complicados. Leto parece una mecedora. ¿Qué hace, Leto? ¿Pero qué hace, Leto? Mirá Sandía. Sandía está terrible. Es más complicado. Mirá, mirá. No, 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 no. Pero se van a lesionar. Mirá esto, mirá. Estabilidad. El tobillo. No, se van a romper los tobillos. No, no, no. No, por favor. No pueden perder, muchachos. Oscar, Oscar, no puedo perder. No, mirá, mirá, mirá. Se cayó, se cayó. Mirá el golpe de cabeza. ¿Qué hace, Roberto? Mirá, Roberto. ¿Pero por qué está vestido toda la selección? Ahí va. Bueno, con este equipo vas a tener que jugar. Perdón. Acá faltan los refuerzos. No, no empecé. Acá faltan. No, bueno. No empecé. ¿Vos viste la torre ahí entrenando? Mirá, mirá, Marcelo. ¿Qué hace con las manos? No. No, no. No. No, no, no. Mirá, mirá esto. Por favor, y pa' acá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Acá trabajaron. Mirá, mirá, mirá. Profe Melegrini. Mirá el profe. No, pata blanca. No, después viene Benedetto con su toque de humor. Estamos en julio. Ahí está Renato. No, no, no. No, no, no. Mirá, Benedetto. Por un metro. Ahí está Benedetto. Con buzo. ¿Qué le pasa, Benedetto? Ahí está. Mirá cómo le hagan el... Ah, claro. Yo que le hagan. Señores. Sí, le hagan. Bueno, ahí están los pibes. Pero Benedetto se mueve mejor en el frío. ¿Sabés qué marca, Oscar, esto? Que tenés que marcar al pollo. Con eso estamos... No, es que yo voy a buscarlo. ¿Qué vas a buscar? Yo lo voy a buscar. ¿Vos vas a jugar por izquierda? Yo voy a jugar por todos lados. Voy a jugar ahí con vos. Sí, vos jugás donde... Un partido nosotros mano a mano. Como con Batistuta en el Ancona. Sí, mano a mano. Vamos a jugar un partido mano a mano. Te voy a decir algo. No me empecé tranquilo, nada. Es a callarse la boca y bancarse... Yo me callo la boca. Vos metés, yo me callo. Yo meto, vos te callás. Yo meto, vos te callás, vos metés, yo me callo. Los dos a morir. Los dos a morir. ¿A morir? A morir. Qué fuerte soy. A morir. Es a todo o nada. Qué feo. Es a ver, ¿quién está parado acá el lunes o quién no viene? Con árbitro, no, obvio. Con árbitro, con árbitro. Y si vamos a jugar bien. No, no, no. A ver. No, 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 no. Y no influenciado. A ver, vamos a sacar cartelera. Cartelera, la calle, quiero fiche y todo. Ruggiero y Viñol. ¿Qué va a ser árbitro? Ya está. Ya está. El duelo es Fox Radio 90 minutos. Pero sobo contra mí. En el afiche están ustedes dos. ¿Vos lo escuchaste? ¿Va a jugar en serio? ¿Va a jugar en serio? Yo también voy a jugar en serio. Sí, pero... Yo voy a jugar en serio. Ruggiero. A ver, yo hasta ahora iba a jugar en joda. Iba a hacer un show televisivo. Yo no hago más show televisivo. ¿Sabes qué? Debe haber gente que quiere que yo gane. Es más, vamos a hacer una encuesta un día. ¿Para quién hinchas? ¿Para Ruggiero o para el pollo? ¿Eso te va a ayudar? ¿Eso te va a ayudar? ¿Eso te va a ayudar? Te puede motivar. ¿Vas ahí motivado? Si la gente me elige, sí. Me encanta que vayas a motivar. A mí me gusta que la gente... Elíjanlo al post. Juegue conmigo. Elíjanlo al post. Es más, yo voy a jugar por toda la gente que no llegó. Yo voy a representar al equipo de frustrados. De tipo que nos morimos por jugar los sábados. Pero vos no llegaste. Yo ya te saqué la ficha. Ya te saqué la ficha. Los que nos ponemos mal cuando llueve. Sos nene de mamá. No me importa. Para, escuchá. Sos un nene de mamá. Tenías la panza llenita. No me importa. No me importa. No llegaste por ahí. No me importa. No me importa. Lo que vos me digas, no me importa. No tenés sacrificio. No me importa. No te levantaste hoy a correr. Porque hacía frío. No tenés sacrificio. No tenés... No te da, no te da. No, la vas a sufrir, ¿eh? Vamos a ver. Vas a sufrir. ¿Sabés qué me dijeron a mí una vez? Sí. El que ríe último ríe mejor. Guarda. No. No te da. No sea cosa que sea Sharlok Anija 2. Uh, ¿quién grita? Pero vamos a la pausa. A ver. Falta menos. Cuatro. No, no, no. ¿Qué pasó? Si parás, yo también me paro. No, 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 no. No, 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 no. Tiene el nombre. La pausa. La pausa. La pausa. A ver, a ver, a ver, a ver. Lucas. Mamita. Ah, tiene el nombre. Eugenio. Bueno, Eugenio, ya te tengo registrado. Silvio es el coloradito. No. Silvio es el coloradito. No, maverino, maverino, maverino. Es uruguayo, maverino. Es el apellido que tenés. El arquero. Así perdía la marca, eh. No, que perdía la marca. Teníamos un número. Vamos a la pausa. Con los coreanos teníamos el número. Y claro, si los coreanos te ponen el nombre, lo estás buscando. Ya volvemos. Davenza. Nos dio el saco. Y claro, si los coreanos te ponen el nombre, lo estás buscando. Y claro, si los coreanos te ponen el nombre, lo estás buscando. Cuando entramos a la cancha, para mí, yo te voy a pasar a odiar de una manera que voy a hacer saber. Pero si te puedo pisar la cabeza, te empiezas a la mano.